La clase descapotable es una maravilla. ¿El Jaguar Coupé no lo tenéis? No, ese está alquilado ahora, lo que está alquilando. El i8 también está alquilado. Es que ese tipo de coches son unas bolsinas, ¿sabes? No, ese también está alquilado. Yo te digo lo que hay ahora mismo. Vale, ¿te importa que me acerque para ver? A ver qué tenéis. A ver... Vale. BMW 420 Cabrio. Es 10S, el automático, es que no tienen coches de gasolina. Y tiene muy buena pinta esto. Esto de ir por aquí, por en medio de la carretera, no lo veo yo. Pero bueno, tampoco sé muy bien cómo se hace esto. Por lo menos ya tengo las llaves. ¿Es este? Nah, este no es. Bueno, yo creo que la clave es pulsar el botoncito y ver cuál se ilumina. A ver si tiene pinta de ser. Vamos a ver. Es ese. Toma ya, chaval. Pedazo de coche. Madre mía. Joder, qué guapada. A ver si le han gastado mucho las ruedas. No, todavía queda para darle chicha. No me voy a ver el interior. Bueno, que coño, que ahora es mío un rato Mira que interior Cuidadito Vale, vale, pues que cagada Cuidadito Y lo primero que hago es darle Joder, otra vez y le doy Ahí está el tío enfrente Vale, vale Voy a meterme Que ahí no puedo hacer daño a nadie Vale, pues vámonos Voy a poner una ventosita aquí No, esto no No, esto tampoco Problemas de los coches modernos ¿Cómo cojones se echa el asiento? ¿Esto es para que Está subiendo o se está moviendo para adelante? Vale, vale Sí, sí, así ya llego Pero un poquito más cerca Vale Vale, pues pisamos el freno Arrancamos Cinturón Y vamos a bajar un poquito la ventana Hostia, sano, que te cajas Ah, bueno, si bajo esta no vais Bajo la otra y me hace un poco No pasa nada A ver Está en drive Vale, vale Vale, vale Es fácil Es más fácil que el manual Está hecho para tontos esto Para tontos como yo, claro Me refiero Cámara de marcha atrás Hostia, que guapa la cámara de marcha atrás Te dice hasta para dónde estás moviéndote Chau, vale Esto está genial, eh Luego va a ser un asco Conducir mi coche de habitual Hola, tío Le estoy pisando súper suave Salida para la llave derecha ¿Los intermitentes en los BMW funcionan? Ah, sí, sí Funciona Coño Qué cosas Ah, pero luego no se apagan Igual por eso la gente no los pone No, no sé No se apagan Pues yo ya les entiendo Uy, 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 uy Qué sensación de Está en mis manos algo caro Y me lo puedo cargar en cualquier segundo Por aquí Por aquí, a ver Hostia, qué de cosas, tú Vale, Madrid 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 por aquí Llega a todos lados Por aquí Madrid Hostia, qué bachecitos, tú No tiene levas Es lo malo Que yo he pensado Joder, qué volante más gordo Si parece que me está agarrando aquí El joder Son muy gordos estos volantes Te dan una sensación de Pues me la saco No sé cómo decirte Pero Bueno, mira Voy a ver por esa que me suena Me parece más carretera, ¿no? Parece más ya De tirar para allá Estoy por primera vez en mi vida Yendo a un sitio sin GPS Sin tener ni idea O sea, en plan Venga Es que Si me pierdo con este coche Me da igual, ¿sabes? Es como que voy a disfrutar De haberme perdido y todo ¿Sabes? Así que Vamos a probar A ver Todas direcciones Todas direcciones Todas direcciones Suena que sí Todas direcciones Suena cojonudo Todas direcciones no era Hostia, me estoy metiendo en la autopista Yo que estaba al lado de casa, tío Madrid Madrid que no quiere a Madrid Otra vez al aeropuerto me voy Uff Otra vez al aeropuerto me voy Tenía que haber puesto con nada Me cago en la... Que luego ya sé volver yo desde ahí Mierda Mierda, 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 mierda Ah, bueno, por aquí, mira Muy bien, hostia Si me pierdo, pues mira Eh... Media... ¿Media? Media, sí Media, media entera, ¿no? A ver FM Joder, manejar esto Mientras conduces Distrae tanto Que dice Hostia, qué locura, ¿no? Y no va a sonar la música Esto es una mierda Ah, que está bajito, creo, eh Volumen Ah, por eso no sonaba Oye, la ruletita Mira, Radio Pepe You are listening, Pepe Hostia, pues Pepe suena bien, coño Pepe, Pepe Es como un señor que voy, chaval Ay, aire fresquito Madre mía, qué sensación Vale, para los que estéis escuchando esto Es que yo no tengo aire acondicionado en mi coche, ¿sabes? Entonces Esto para mí es Buah Buah Es que es la polla Voy a bajar esto Pepe Nos vemos luego Chaval, como un poquito más flojo ¿No? Que me estoy Me estás congelando A ver Menos Menos fan Un poquito de fancy Un poquito de fancy ¿Cuánto correrá esto? Es que Ah, que voy Ah, pues voy a velocidad legal, chaval Sin haber mirado Ni una vez el velocímetro O sea A ver si lo está haciendo solo esto No lo sé Pues Todo correcto Es que El asiento este está tan alto Que no veo No veo lo que hay ahí abajo O sea No estoy viendo los numeritos de arriba Me los estoy imaginando Pero bueno Ah, para qué quiero yo ver todo eso No sé qué coña me importa Voy a apagar la cámara ya Porque madre mía Estoy viciando aquí a grabar Vale Ahora vamos a probar La característica especial De este coche Wow, chaval Parece esto Ah, vale Que hay que darle así Wow, Dios, techo Vaya flipe, loco Hay que dejar pulsar el botón Joder, esto tarda en huevo Pero bueno También otro huevo Eso también te lo digo Hace mucho steam esto No hay un botón para que se calle esta mierda O sea Ya le he puesto el parking Ignition, switch it on Ah, vale, vale Que hay que darle dos veces al botón de apagado En resumen Alquilé un coche para ir de vacaciones Que tuviese aire acondicionado Porque los míos no tienen Y en verano Para ir a la playa sin aire Te puede dar algo Así que bueno Ya que estaba Quería conducir algo que molase Porque la diferencia de precio no era tanta Y realmente en estos viajes De hacer muchos kilómetros Es cuando más disfrutas de un coche Aunque solo lo tengas unos días Así que creo que merece la pena Alquilar un coche bueno Y pasarlo bien Este es de los pocos vlogs que he hecho Son vídeos en los que cuentas un poco tu vida En primera persona No sé si os gustará mucho ver esto A mí no, personalmente Pero vamos Si no ya lo veré en los likes del vídeo Lo que sí que creo que os va a gustar Es cuando os enseñe más cosas del coche Lo que he hecho con él, etc Porque eso ya será en el siguiente vídeo Bueno, realmente no tengo ni idea De lo que voy a hacer Pero espero que os guste Ya os digo que no va a ser un vlog Un saludo